... Nuestra compañía hoy está respondiendo al reto de la digitalización de la economía con la construcción de este nuevo centro de tecnología punta que se suma a lo que hemos inaugurado en Brasil y México El objetivo de este centro actualísimo es proporcionar el mejor servicio de alojamiento de datos y aplicaciones a las empresas, garantizando la máxima confidencialidad optimizando los procesos de gestión informática de los clientes y reduciendo claramente sus costes Este proyecto supone un paso importante para la telefónica en el proceso de evolución hacia una compañía de telecomunicaciones digital a constituirse como uno de los mayores data centers a escala mundial Son precisamente las pequeñas y medianas empresas que suponen la mayor parte, como sabemos, del tejido empresarial en nuestro país las grandes beneficiadas de este data center pues les permite evolucionar tecnológicamente sin necesidad de hacer inversiones muy elevadas Telefónica es sin duda una de las principales empresas de tecnología de información del mundo Está presente en 25 países, cuenta con una base de clientes que supera ya los 300 millones y emplea más de 130.000 personas en todo el mundo Es sin duda alguna una, si no la primera de las grandes empresas españolas de las que nos sentimos todos orgullosos Pusimos a disposición de las empresas tecnológicas 370.000 metros cuadrados de suelo finalista para que pudieran ubicarse aquí y hoy 27 grandes empresas han instalado ya en este parque sus centros productivos y de innovación y hemos gestionado ayudas por valor de 70 millones de euros para apoyar su implantación Para seguir la foto movida, tío Perdone, perdone, por favor Un poquito más Sí, tenía que usar Muy bien Gracias.